¡Ey! ¿Qué pasó, tablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al camino. Y bueno, como ya dije en el vlog, pues voy a volver a subir el camino, ¿vale? Voy a retomarlo donde lo dejé, porque es que quiero terminarlo y, bueno, ya que empecé la serie, vamos a terminarla también, ¿no? No sé ahora mismo dónde estamos, pero bueno, estamos ahí duodécimos con tres partidos jugados, cuatro puntos. No lo sé, vamos a darle a continuar y ya está. Entrenamiento, pues entrenamos. 31 de agosto, estamos todavía en pretemporada prácticamente. Bueno, no, ya ha empezado la temporada oficial, pero estamos todavía en mercado de traspaso, digamos. ¿Qué pasa aquí? ¡Caranca! Vale, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Por qué está sonando eso por la tele? Un momento, vale, 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 vale. Vale, creo que ahora... Es que no había grabado el camino antes de esa capturadora, ¿vale? Creo que ahora debería escucharse todo bien, espero, sí. Supongo. Vamos a darle a continuar. Vale, sí, efectivamente. No sé cómo estará de volumen el audio. Supongo que lo podré retocar yo después si está un poco alto o bajo o lo que sea. Vamos a hacer el entrenamiento. Pues, pues, pues por hacer. A ver, ¿qué es de faltas? ¿Qué es de faltas? ¡Madre mía cómo suena esto, no! Está bastante alto, ¿eh? Está bastante alto. Vamos a bajar esto un poco, ¿vale? Bueno, más o menos. Tampoco quiero perder mucho tiempo, que si no voy a conseguir aquí una puntuación baja y no es lo que quiero. Vale. Eh... No le pegan más las faltas, ¿eh? Está chetadillo, Hunter. Está chetadillo, ¿eh, compañero? No sé si te lo han comentado. Me da a mí que sí, me da a mí que sí. Me gustaría desbloquearlo para Ultimate Team, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Se supone que es lo que te dan, ¿no? Cuando terminas el camino. No lo sé. El camino 2, el camino 2, por cierto, lo voy comentando ya, que va a salir en FIFA 18. Intentaré subirlo desde el principio. Intentaré subirlo rápido, digamos, ¿no? Sí, rápido. ¿Para qué vamos a esperar, no? Cuanto antes lo termine, mejor. Hace rato que he llegado ya a la puntuación tope, digamos, pero bueno, puedo seguir sumando puntos, así que... Pues vamos a seguir hasta que se acabe el tiempo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. Muy bien. Hace rato que lo he conseguido ya en rango A, pero da igual. Seguimos, tío. 15.000. A ver, esta última... 16.000. Casi 17.000. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Un rendimiento excelente. Yo creo que está bastante bien. Centro de libre directo. A ver, yo soy delantero. ¿Yo qué voy a tener que centrar? Tengo que tirar, tío. No me jodas. A ver. Bueno, no, tengo que centrarla. Pues nada, pues la centramos. No pasa nada. Ah, centro de libre directo. Venga, vale. Bueno, más o menos ha ido bien. El remate no ha sido muy bueno. Vale. Hay que ponerla ahí. Más o menos, yo creo que así. Sí, ha sido bueno. El remate es una mierda. Pero bueno. Da igual. ¡Ojo! Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Vale. Ojo. Interesante este. Este creo que no lo he jugado yo nunca, ¿eh? Sinceramente creo que no lo he jugado yo nunca este minijuego. Bueno, este entrenamiento. No sé por qué no ha rematado, sinceramente. No tengo ni idea. ¡Ojo! No. Buena esa, crack. Buena esa. Increíble. Te has lucido. No pasa nada. Uf. Este está costando, ¿eh? Este está costando. Este está costando. ¡Ojo! En serio, tío. Tiene que ir esa chilena al palo. Tiene que ir al palo, necesariamente. Madre mía. ¡Ojo! Lo ha rematado, pero no lo ha metido. C, bueno. Podríamos repetirlo. No tengo ganas de repetirlo. No me apetece. El otro lo hemos hecho muy, muy bien. Así que se compensa. A ver. ¿Qué pasa? Sigo siendo suplente, ¿verdad? Bueno, estaré más cerca del once inicial, pero todavía quedará lejos. Tiros lejanos, subimos a 55. Vale, la valoración del manager aumenta. Me gusta eso. Estamos cerca ya del once inicial, ¿eh? Estamos cerca. Vale, bien. Pues, en principio, vamos a ser suplentes de siguientes partidos. A no ser que le dé a Caranca por ponerme titular, pero lo dudo. Vale, 63 y media seguimos teniendo entrenamiento libre. Pues vamos a hacerlo. ¿Cuándo llegan los partidos? No, en serio. ¿Cuándo llegan los partidos, tío? Podemos simular esto, ¿verdad? Muy bien, chavales. Podemos simular esto. Ojo, es verdad. Que habrá estado a un lado el español, tío. Habrá estado a un lado el español. Vale, entrenamiento libre quiere decir que puedo entrenar lo que me dé la gana. Vamos a entrenar tiros, ¿no? Vamos a entrenar tiros. Yo creo que es lo más efectivo, ¿no? Lo voy a pasar. Lo voy a pasar. Vamos a simular. No crecerán tan rápido como jugándolos. Venga, vamos a jugarlos. Vamos a jugarlos. Van a ser los últimos que jueguen en el episodio, ¿eh? No sé de cuánto voy a hacer en el episodio. Seguramente uno o dos partidos de liga. Sí, seguramente. A no ser que me metan aquí mucha cinemática y todo eso. Hostia, qué golazo, ¿no? Está muy chetado, tío. Está muy chetado. Tiene una mierda de tiro. Ojo, con la pierna mala. Madre mía. No le estoy dando a ninguna diana, ¿eh? Vale. No, quería hacerlo al revés, tío. Quería hacer eso en el otro lado. Joder. Está muy chetado Hunter, ¿eh? Tío, tío. Está demasiado OP. El portero es muy malo, ¿no? A ver, Hunter está muy chetado, pero es que además el portero es muy malo. Yo lo siento mucho. No sé quién es el portero ahora mismo. No creo que sea Valdés, ¿no? No parece Valdés. Pero vaya, se Valdés se las está comiendo todas. Tío, no me jodas. No me jodas. La chetada que lleva Hunter es bestial, ¿eh? Ya lo digo. Vale, en ese nos lo hemos sacado bastante. Y en este de crear oportunidades, no sé exactamente cómo es. Es el que siempre pongo en modo carrera, porque es el que más sube dos atributos ofensivos, digamos. No sé exactamente qué entrenamiento es. Tirar, ¿no? Y meter goles. Vale. Vale. Bueno, crear oportunidades es lo que el propio nombre indica, ¿no? No sé por qué ha tardado tanto ahí en cambiarme. Mmm, grande. Muy bien. Ojo, este sí lo va a meter, ¿no? No, no lo va a meter. Joder. No es tan fácil como parecía, ¿eh? Este es Harry Kane, tío. Es Harry Kane. ¿Qué hace Harry Kane en el bolo, tío? Es verdad, lo ficharon. Lo ficharon, pero a ver. Es un poco locura, ¿no? No es algo que vaya a ocurrir en la vida real. ¿Me han dado 500 puntos por pegarle ese patadón? Joder, ¿cómo defienden, no? Defienden demasiado bien, ¿eh? Ya os lo digo. Es complicado, ¿eh? Es bastante complicado, ¿no? La parada de portera. Pues nada. Kane, tira tú. Gracias, Kane. Madre mía, parece que Kane lleva la chetada aquí... ...importante. Pues nada. Pues balones a Kane. Que antes parecía que el chetado era yo, pero... Le ha parado el defensa, tío. Era el defensa, tío. Kane, podrías tirar. No sé cómo lo ves. Madre mía, qué lamentable espectáculo. No pasa nada porque aquí... ...aquí te lo vas a comer, ¿eh? Aquí te lo vas a comer. No sé por qué ha tirado con la zurda. No tengo claro si es zurdo o diestro. Creo que es diestro. Creo que es diestro. Ojo al golazo, ¿eh? Ojo al golazo. Ojo. Ahí está. Golazo de Harry Kane. No pasa nada. Venga, ahí. Habéis visto, ¿no? La barra se ha puesto porque es que la he pasado, vaya. Ojo. Gracias, portero. Eres un crack. Menudo balón que has sacado. Yes, 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 no. Yes, 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 no. Que me las están cogiendo todas, crack. Tío. Yo solo con Hunter no puedo. Yo solo con Hunter no puedo. Bueno, ha sido un poco lamentable este de crear oportunidades, ¿eh? A mí os lo digo. Es que de skill creo que tampoco tenemos mucho. Mirad cómo me aguanta el defensa, ¿eh? Nada, tío. Ni por arriba, ni por arriba se lo puede pasar. Bueno, rango C, bueno. Ha estado un poco flojito. Ha sido como antes, ¿no? Uno muy top. Y después otro flojito, ¿no? Vale. No sé, si alguien está viendo esto, porque no sé cuánta gente va a verlo, sinceramente. Quiero que me dejéis en comentarios si queréis que haga los entrenamientos o que corte esas partes, ¿vale? Que yo lo juegue, ¿vale? Pero que lo corte y que veáis solo los partidos. Dejádmelo en comentarios y lo tendré en cuenta para siguientes episodios. Porque igual no os interesa demasiado ver los entrenamientos si queréis centraros más en ver partidos y eso, ¿no? Tengo tres puntos de habilidad. Yo creo que si no los he gastado es por algo. Creo que si no los he gastado es por algo. No, pues a lo mejor no era por nada. A lo mejor no lo era. Vale. Con esto de filigranas podemos tener cinco de filigranas. Yo creo que esto es algo importante. Vale, me acabo de gastar ahí todo. Todo el partner. Vale. El tema de la velocidad y la aceleración es algo importante. La energía reserva también para aguantar más minutos en el campo. Yo creo que después nos vamos a centrar en esto de aquí, ¿eh? El tema de los atributos, pues aquí podemos ver un poco cómo está, ¿no? Cinco de pierna mala tenemos. Ah, vale, tenemos cinco de pierna mala. Entonces, se puede decir que no es ni diestro ni zurdo. Aunque yo diría que es diestro, ¿eh? Que la pega mejor con la derecha. Valoración de manager está ahí entre suplente y once inicial. De momento seguimos en suplente. No llegamos a once inicial. Vamos a ver... Soy suplente, ¿no? Sí. Pues nada, juega manejando a Hunter. Pues nada, vamos a ver cómo está el partido. Hasta que yo entre. 50.000 seguidores, ¿eh? Madre mía. Madre mía. O sea, tienes que trabajar duro. La capacidad la tienes. Me dice... Me dice el toro. Que el toro, por cierto, está en el equipo. Son los que están en el equipo. ¿Por qué demonios está en la lista de convocados, tío? Eh... Qué hater, ¿no? Ese hombre. Madre mía. Vale. Bonificaciones. Impresiona al jefe. Logra el objetivo de valoración del partido. Marca la diferencia. Crea una ocasión. Y remontada tardía ganar el partido. Sale Harry Kane y entro yo. No ha sido capaz Harry Kane de hacer nada. Y me lo pedís a mí. Pero madre mía. ¿Qué estamos 2-0 perdiendo? ¿Qué es esto? Madre mía, por favor. Minutos 60. No sé qué tiempo tenemos, realmente. Es que en 30 minutos quieren que marque 3 goles. Pues vamos mal. No sé qué voy a hacer aquí. Seguramente corte las acciones interesantes. Ojo. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Tenemos ahí un poquito de skill con la que jugar, tío. Bonito gol. 7-7 de valoración me habían puesto ahí. Marcamos. Y 2-1, eh. 2-1, vaya. Que es que tampoco es que estemos aquí sobradísimos. Ojo. Ojo. Vaya jugadón, ¿no? Vaya jugadón, ¿no? He entrado yo aquí, activado al equipo. Y... Hemos empatado. A ver si ganamos, tío. A ver si ganamos. Ojo. Madre mía. Ese era el tercero. Ojo. Madre mía. Gol impresionante. Pues hemos remontado. Hemos remontado. No sé qué dificultad tengo, ¿vale? Creo que es tan aficionado. Tampoco lo voy a poner muy difícil, porque aquí se trata de divertirse. De intentar cumplir los objetivos que me pongan, tío. Y contra la máquina, jugar en una dificultad alta, es un asco. Ya os lo digo. Así que mejor así. Ojo. Qué buen desmarque, por favor. Qué buen desmarque. Se lo voy a poner aquí al compañero. Qué malo, por favor. Ha sido Walker, ¿verdad? Ha sido Walker, tío. Madre mía, que ha fallado, crack. Ojo. Ojo, cómo me he adelantado. Cómo me he adelantado. Ahora no te la paso. Ahora. Quizás debería haberme acercado un poquillo. Quizás. Hostia, qué golazo, ¿no? Qué golazo ha metido aquí el compañero. Ha hecho un doblete, Fischer. A ver si me va a quitar el MVP. Espero que no. Espero que no, ¿vale? Pues listo. Partida de la 4-2 remontada. Que he iniciado yo. He iniciado y he terminado yo. Impresionante visión al pasar esos balones al hueco a tus compañeros. Un gol genial desde fuera del área. Has demostrado tener un gran ojo y una habilidad fantástica. Felicidades por haber aprovechado la oportunidad. No me quitas esto. Y marcado desde dentro del área. Y por último, enhorabuena por aceptar el objetivo desde esa distancia. 9,6 de valoración. No sé si he sido el hombre del partido. No lo sé. He cumplido los tres objetivos. Y el tema del hombre del partido. No sé si lo puedo ver en algún lado. No, no parece. Pues nada, pues no pasa nada. Dos goles míos. Dos de Fischer. Y esto acaba. Esto acaba. 4-2. Remontada del boro. Y a ver si ahora mis haters se callan. A ver. Habrá que verlo. Pulsa opciones para continuar. Pues continuamos, tío. Continuamos. No pasa nada. Vamos a ver. Recompensas del partido. A ver. Bonus 11 inicial lo hay. Bonus por marcar sí que lo hay. Por marcar dos goles. Son 400 libras, ¿no? Sí, supongo que son libras. Sí, supongo. 69.300 de ingresos. Vale. 5.400.000 de valor de traspaso. No está mal. Ha aumentado los seguidores. Ha aumentado también lo de Caranca. Y bien. Bien, sí. Está bastante bien. Mejorar atributos. Pues venga. 64 de media tenemos ya, ¿eh? 64 y medio prácticamente. Vale, continuamos. Vamos a casa. Y vamos a ver si hay algo nuevo. O si simplemente entrenamos y vamos al siguiente partido. Ojo. Pues parece que no hay nada. Pues nada. Así se hace Borro. Borro, porque si. No vamos a decir en otro nombre. 4-2, qué clase. Y con Alex Hunter saliendo en la segunda mitad, nada menos. Alex Hunter en forma hoy sigue así. Gol, Alex Hunter, 17 añitos. Fantástico. Pues ahí está todo el mundo alabándome. Lo principal hoy, tiros. Pues nada, vamos a hacer tiros. Como dije antes, dejadme en comentarios vuestra opinión. Si queréis ver los entrenamientos o simplemente los partidos. Hola, ¿qué tal? Pensaba que no iba a decir nada. Por eso he dado rápido. Vale, pues caballeros, buenas noticias supongo que querría decir. A lo mejor iba a felicitarnos por ganar el anterior partido. No lo sé. Vale, ¿qué? Centros o pases. Pases y tiros. Vale. ¿Tiros al primer toque o qué? Parece que sí, voy a tirar el primer toque por si acaso. Voy a tirar el primer toque por si acaso. ¿Vale? Me ponen ahí, mantén el círculo para tirar, tío. Joder, es que si no sabes tirar al FIFA, ¿cómo llevas jugando tanto tiempo? Madre mía, vaya cosas que dicen. ¿Cómo tira Hunter, eh? Es una bestia, tío. En los partidos no tira tan fuerte, eh. También os lo digo. He probado un par de long shots y... Uno ha ido bien, que podría haber sido gol. Pero el otro... El otro ha sido un poquillo lamentable. Madre mía, ¿qué gol le está metiendo Hunter? Madre mía, ya tenemos el rango A. Y ya está. Enanos vamos a quedar, no podemos sacar más. Vale, cabezazos y voleas. Vale, también de tirar al primer toque, prácticamente. Vale, pues bien, bien, bien. Vamos a ver. ¿Quién me la pone? Ah, me la pone la máquina. Vale, perfecto. ¡Ojo a la chilena! ¡Ojo a la chilena! ¡Ojo a otra chilena! ¡Ojo a otra chilena! El portero está que no sabe por dónde le vienen. Vale, voy a dejar de hacer eso. Bueno, no, no voy a dejarlo. Vale, que ahora tenemos un defensa. Perfecto. Con la defensa es bastante más chungo, eh. También os lo digo. ¡Ojo! Madre mía, me la ha liado, eh. Hola, defensa. Estás un poco chetado por lo que veo, ¿no? No puedo rematar al primer toque con la defensa, eh. Imposible. Estoy intentando cubrir el balón, pero es que es más alto que yo. Es que es más alto que yo. ¿La ha parado el portero? ¿La ha parado? ¿La ha hecho, no? ¿Toca defensa en serio? ¿Ahora? No, ahora no. Ahora sigue despejando el defensa porque lleva una chetada importante. Tengo que aprovechar eso cuando se desvía un poco. ¡Ojo! Madre mía, cómo la saca el portero. ¡Ojo! Esa volea, madre mía. Esa sí. Esa otra. Esa otra también. ¿No me la han contado? Creo que no me la han contado esa, eh. Esa sí, venga. ¡Ve! Creo que podríamos haber llegado a la... He fallado mucho con la defensa, tío. Me ha despejado mucho. ¡Joder! ¡Joder! Me he callado porque tenía que estornudar. Madre mía. Bueno, ahí seguimos subiendo. Ha subido potencia de tiro, equilibrio y no sé si algo más. Estamos cerca ya del once inicial, eh. Estamos cerquita. Vale, bien. Me gusta. ¿Cuál es el siguiente partido? Me gustaría saberlo. Hay fecha ya. Vamos al siguiente partido. ¿Ocurre algo? Continuar. Vale, lo tenemos ahí. Everton, Everton. Everton, Everton. Vamos a ver si soy suplente. Seguramente sí. Seguramente sí. Sigamos subiendo suplente. Yo creo que hasta que no llegue a once inicial no me voy a poner titular nunca. Pues nada. ¿Juego manejando a Hunter? Ve a Alex Hunter jugar en la cantera. Era bueno pero le faltaba chispa. Ojalá me equivoque pero no lo creo. Asley Conte te la está jugando. Te la está jugando. Creo que Alex Hunter la hará genial pero tal vez sea demasiado pronto para que salga de titular regularmente. Ya veremos. Ya veremos Isaac Calu. Ya veremos. Por ahí están tuiteando que no valgo para titular aún. Ya veremos. Ya veremos. A ver. Impresión al jefe. Siete de valoración no es mucho. Estrés está el hueco con el que aproximó el... Igual a la situación. Consigue al menos un empate. Vale. Estamos jugando contra Everton en Everton superior lógicamente. Y... Veremos a ver lo que podemos hacer. ¿Cómo estamos? 3-0. 3-0. Bueno. Vamos a ver qué pasa pero ya os digo yo que está complicado. ¡Ojo! Eres un poco inútil igual que te has metido en medio, tío. Tonto eres, tío. Eso podría haber sido gol. Madre mía. Se de alguien que se ha... Se de alguien que se ha confiado, eh. Yo se de alguien que se ha confiado. No sé cómo es. ¿Cómo se llama eso? Supongo que es Yaguelka, ¿no? Efectivamente, Yaguelka. Tienes muchos años para confiarte de esa manita. Vale, pues nada. 3-1. Vamos a por el empate, al menos. ¡Ojo! ¡Ojo la jugadeta! Gran asistencia. Pues claro que sí. Asistencia para que Bernard marque el 3-2. Muy pronto, eh. Muy pronto el 3-2. Madre mía, cómo lo ha cortado. ¡Cómo lo ha cortado! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! Pensaba que me había metido en fuera de juego porque el imbécil de Walker, creo que era, se ha colado en medio. No, era Fischer. Fischer se ha colado en medio y pensaba que cuando me había dado el pase Fischer ya estaba en fuera de juego, pero no. 3-3. 3-3. Minuto 70. Pues yo creo que vamos a ganar el partido. ¿Qué queréis que os diga? Héroe de hat-trick. Madre mía, 10 de valoración. Creo que es la primera vez que he llegado a 10 de valoración en esta serie. Madre mía, es que, tío, lleva una chetada a Hunter muy importante. Muy importante. Madre mía, por si fuese poco, pues le metemos el quinto. ¡Gol de Bertrand! Que, bueno, marca de nuevo a pase mío. Hat-trick y doblete de asistencias. Poco más que decir. Pues fin del partido. 5-3. 5-3 hemos ganado de Everton. 10 de valoración, 3 goles, 2 asistencias. Tampoco tengo que decir mucho más, ¿no? Está quizá un poco fácil. Quizá está un poco fácil. Quizá se podría subir un poquito. Más la dificultad. Tu primer hat-trick profesional. Y lo has conseguido tan joven. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Eufórico. Vamos a decir eufórico, ¿no? Sí, es que... No sé ni qué decir. Estoy eufórico. Me siento como nunca. Has hecho un buen pase que ha terminado en gol. ¿Cómo fue la asistencia? ¿Cómo fue? O sea, para conseguirlo. Mi filosofía siempre ha sido la de hacer lo necesario para marcar goles. Chutar, pasarla, lo que sea, siempre que entre. Y se la he puesto en bandeja. Yo creo que me debe una. Alex hoy salís con la victoria. Grandísimo. Yo creo que es este, ¿no? Cualquier equipo puede ganar tu partido. Oh, este. Hemos jugado bien en equipo. El equipo ha jugado muy unido. El míster siempre nos dice que cada punto es importante. Así que sientan muy bien los tres. Eso es todo, Alex. Muy bien. Por cierto, para el próximo episodio, si me acuerdo, voy a cambiar el idioma, el doluraje. Prefiero el inglés, ¿eh? El español deja mucho que desear. Así que para el próximo seguramente ponga de nuevo el idioma en inglés. Vale, por ahí veis que siguen dándome cosas, aumenta el valor del traspaso, los ingresos, los seguidores también. El primer acuerdo de patrocinio a los 200.000 seguidores aún queda. Aún queda, pero no pasa nada. Aumenta los tiros a 58.000, vale. Me parece bien. Me parece perfecto. ¿Y sube de valoración? No. Aún no. Nos queda un poco para subir a 65.000. Vamos a ver qué hay nuevo. Yo creo que podemos hacer tres partidos, ¿vale? Yo creo que sí. Tres partidos. Tres partidos con sus entrenamientos o sin ellos. Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Depende de vosotros. Vale. Pues nada, ahí sigue hablando de... E-Insider. Otra victoria para Alex Hunter y el boro. Un E-Insider, tío, comentando en Twitter. Pues muy bien. Vale, pues seguimos. 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 ¿Por qué no? ¿Entrenamientos? ¿De qué? ¿De tiros? Por lo que he visto, ¿no? A ver, vamos a dejarlo porque ahora hablarán. Pues venga, vamos a trabajar. Adelante. Vamos a ello. Pues venga, vamos a ello. Entrenamientos de pase. Pues me he colado. Pensaba que... Había visto de tiros. O pensaba que había visto de tiros. Vale. Pase alto. Vale. Vale, llevo yo los dos. Interesante. Este entrenamiento tengo que decir que no me mola demasiado. No me mola demasiado. Pero bueno. Es lo que toca. Tampoco puedo hacer otra cosa. Si hay que entrenar pases, pues entreno los pases. No sé qué dice, tío. Yo creo que dice gritos al azar. No, no. Supongo que estaré diciendo algo pero no entiendo lo que dice. Grita cosas por gritar, yo creo. Vale, ¿cómo vamos? Está ya en rango A. Venga, vamos a intentarlo. Un poquito más. Así... 38.250. Seguramente es mi récord, ¿eh? En este juego. En este juego. Ya no solo... No solo con Alex Hunter, lógicamente. Sino en general. Siempre que haya hecho ese minijuguego creo que es el que más ahora. Este de ahora. Vale. Este también sé cómo es. En principio no va a ser un problema. Hay que darle al cuadrado, tío. ¿Qué está haciendo antes? ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Ahora me ha pasado? Bueno. No lo sé. Igual tengo que acercarme más, ¿eh? Igual lo único que pasa es que... No, no, tío. Tengo que darle al máximo, pero... Pero al máximo... Máximo. Lo voy a repetir, ¿eh? Lo voy a repetir porque no sé qué es lo que pasa. Vale. Tengo que meter al máximo. No llega, ¿eh? Es que no llega. No sé si tengo que darle algún botón aparte de al cuadrado. Porque un pase... Un L1 triángulo no es esto, ¿no? Pase largo al hueco aéreo no creo que sea. No, yo creo que esto es con el cuadrado, tío. Lo que pasa es que me tengo que acercar muchísimo. Y al principio no lo estaba haciendo. Vale. Ahora sí lo vamos a cumplir. Venga, bien hecho. Creo que no he llegado a terminarlo porque... No iba a pasar de... De la F. Aunque terminase. Vale. Ese no sé por qué no ha contado, la verdad. No me ha dejado de centrar. Bueno, rango B. Da igual. Creo que había centrado estando dentro, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, da igual. B tampoco está mal. Nosotros le hemos hecho un A sobrado. Normalmente te lo ponen así, ¿no? Uno facilito para que hagas el A. Y después otro que, bueno, puedes hacer un A. Pero... Pero es un poco más complicado, ¿no? Eso parece, al menos. Vale. Pues seguimos siendo suplentes. No pasa nada, no pasa nada. Ya seremos titulares, ¿eh? Ya seremos titulares. No hay prisa. Para nada. Para nada. Estamos en el boro, tío. Nos está costando ser titulares. Imaginaos si tuviésemos un equipo grande, ¿no? Me parece genial dar oportunidades a los jóvenes. Pero ahora toca ponerse serios. Basta ya con Alex Hunter, ¿eh? Se la está jugando, ¿eh? Se la está jugando Bill Moon con la foto del perrito. Se la está jugando, ¿eh? Bill Moon te la está jugando, crack. A ver. ¿Esto para aumentar la fuerza? No, la fuerza no es... No es necesario ahora mismo. Regates... No. Quiero ver... ¿Cuánto sube en velocidad? ¿Cuánto sube en velocidad? Porque la velocidad es algo importante. Pero si tampoco me la va a subir mucho, me la sube a 80. Me la sube a dos puntos. Tampoco es algo espectacular, digamos. A ver, centro. Pase largo. Pase corto. Pase con efecto. Sí, yo creo que pase con efecto. Puede ser interesante. Y después, regate. Yo creo que regate también, tío. Porque... Hay veces que me cuesta, tío. Me cuesta regatear, en serio. Creo que regate está bien. Vale, pues vamos a continuar. Partido contra el Tottenham. Venga, el último partido del episodio. No sé cuánto va a durar. Durará una media hora, un poco más incluso. Pero no pasa nada. No pasa nada. Seguimos siendo suplentes. Pues no pasa nada. Walker sigue siendo titular. Pues no entiendo por qué, la verdad. No, no, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Estamos cuartos, eh. Con la tontería estamos cuartos, tío. Me parece perfecto. Pulsa opciones para continuar. Pues venga. Vamos al partido. Y a ver qué pasa. A ver cómo está esto. Contra el Tottenham. Pues iremos perdiendo 3-4-0 a lo mejor. Ojo, parece que está lloviendo. Parece que está lloviendo. Realiza 10 pases o más. Gana el partido. Rompe la igualada. Estamos empate con el Tottenham, tío. ¿En serio? ¿Estamos empatados con el Tottenham? Joder. No sé por qué. Sinceramente, no tengo ni idea de por qué estamos empatados con el Tottenham. Pero bueno. Vamos a marcar gol. ¿En la primera? ¿En la primera? Oye, ya no estamos empate con el Tottenham. Estamos ganando el Tottenham. Antes íbamos perdiendo un 3-0 con el Everto. Y ahora 2-2 con el Tottenham. 3-2 ahora desde mi entrada. No entiendo nada. En fin. Madre mía, qué golazo ha metido Fischer, ¿no? Qué golazo ha metido. Madre mía. Estaba yo aquí pasando balones y eso para cumplir el objetivo. Iba Fischer y mete ese gol. Ojo, qué buena. Y qué buena balada. Qué buen balón. El balón ha sido espectacular. El balón ha sido espectacular, tío. Menudo pase me han dado. Todavía no he llegado a 10 pases, ¿eh? Pero es que no me la pasan. Y lógicamente, esta jugada en carrera, cuando me desmarque el pase largo que me han dado, pues no me iba a ir para atrás a pasarla. Todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo, pero cuidado, ¿eh? Hostias, la parada de Lloris. Hombre, ¿quién ha marcado? No lo sé, 0-24. Pensaba que iba a ser Walker, pero no, Walker no marca nunca. ¡Es Gallo, hombre, Gallo! Gallo, compañero, qué gola has metido, ¿eh? ¡Gol enganchado! Pues acabó el partido 6-3, si no me equivoco. De nuevo hemos ganado. Hemos ganado de nuevo para variar. Y 10 de valoración, 2 asistencias, no está nada mal. Cumplido los objetivos he dado 12 pases de 10 que tenía que dar. Y en el momento, bien. No sé cómo estaremos en la liga, pero tenemos que estar en lo más alto, vaya. Estábamos cuarto, si seguimos ganando, estaremos por ahí, ¿no? Cuarto o incluso en una posición superior. Recompensas el partido. El doblete, ¿no? Supongo que me darán. Me da un bonus por el doblete. Y algo más. Aumenta los ingresos, el valor de traspaso. Muy bien. Sigo sin llegar a un fe inicial. Pero bueno, ya llegaré, no tengo prisa. Subimos la defensa. Subimos los atributos en general un poco. La defensa sube en particular un punto. Y por lo demás yo creo que hemos terminado. 65 o 65 no va mal de media. Ojo. ¿Hay algo? No. No hay nada. No hay nada. O si hay algo, parece que está ahí el auto guardado. Pues perfecto, porque iba a dejar ya por aquí el episodio. Y creo que no se puede guardar de otra forma. Nada, nada. Esto no se puede guardar de ninguna forma. Tienes que aprovechar los autos guardados que haya. Así que nada. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Recordad lo que os he comentado, el tema de los entrenamientos y nada más. Espero que os haya gustado, como he dicho. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.